Con el objetivo de avanzar hacia una transición energética y disminuir la huella de carbonio en el medio ambiente, hoy, 17 de mayo del 2024, Gases de Occidente, Promigas y Harinera del Valle inauguraron la primera granja solar de esta última empresa en el municipio de Villarrica. La inauguración de esta planta demuestra que el sector industrial está enfocado en el desarrollo y el crecimiento sostenible con soluciones que permiten enfrentar los desafíos del cambio climático. Es importante indicar que esta planta solar, construida por Gases de Occidente y financiada por Promigas, le permitirá a Harinera del Valle generar un 30% de energía limpia para su planta ubicada en esta localidad nortecaucana. Yo creo que es un hito muy, muy importante para Harinera del Valle. Es un anhelo que teníamos desde hace 3 o 4 años, pues que como todos sabemos nos atravesó el COVID, pero ya lo logramos. Esta es nuestra primera planta solar que alimenta aquí la planta de pasta. Nos va a entregar el 30% de la energía que necesitamos para la producción y estamos muy felices de haberlo logrado y poder estar ya inaugurándolo oficialmente hoy con ustedes. Duramos como año y medio, desde que arranca el diseño, la producción, negociaciones y fabricación. Prácticamente empezó a producir en febrero de este año. Es importante para el país, es importante para la humanidad, es importante para todos que aportemos, pongamos nuestro granito de, yo digo, de trigo, en pos de tener un mejor mundo, un mejor país y yo creo que eso es relevante y es nuestra responsabilidad aportar para eso. Nosotros aquí con esta planta realmente impactamos esta zona de Villarrica. Prácticamente el 80, 90% de los empleados que hay aquí son de aquí de la zona, es nuestro interés. Llevamos ya 25 años, 24 años aquí y la idea es impactar en la zona. Esto nos entrega el 30% de la energía que nosotros consumimos aquí, que entonces termina siendo autoproducción. Y este proyecto lo desarrollamos con los socios estratégicos de gases de Occidente y Promigas. ¿Preven ustedes otros proyectos para las otras plantas? Permanentemente venimos buscando proyectos, hemos analizado colocar paneles salarios en los techos, ese todavía no nos ha dado y seguimos buscando cualquier oportunidad que tengamos de mejorar nuestro, disminuir nuestro consumo de energía. Yo creo que es algo que en realidad nos termina afectando a todos, porque en la medida que la economía se mueva, todas las empresas nos vamos a poder mover y necesitamos que la economía se mueva. Nosotros vamos, el trimestre ha estado bueno, estamos prácticamente en presupuesto, tenemos una leve disminución de volumen verso el año anterior, pero creo que estamos logrando sacar el año adelante, pero sí necesitamos que al país le vaya mejor. Pues la verdad que es una necesidad y un anhelo de todos, pues que al país le vaya bien. Esta planta solar va a generar el 30% de la energía que utiliza esta planta de alimentos. Es una planta de harinera del Valle que produce 9 toneladas de pasta para alimentar a los colombianos, a los vallecaucanos, a los caucanos. Entonces, es una apuesta de harinera del Valle en la cual acompañó GDO para producir energía limpia, energía renovable. Estamos en un momento en el que estamos en transición energética, necesitamos tener fuentes de energía más limpias. Entonces, es una apuesta de harinera del Valle importante por la sostenibilidad de la empresa y de la región. Así que estamos muy contentos de poder acompañar a harinera en este proyecto. Son 1.300 paneles solares que van a generar cerca de un megavatio, que representa el 30% de la energía que necesita la planta solar. Entonces, esto ha sido construido y será operado por gases de occidente para harinera del Valle. Bueno, la verdad es que llega este tipo de proyectos al Cauca, es muy importante. Desde todo punto de vista, primero, pensar en este crecimiento empresarial. Hablábamos ahora, si nos devolvemos en el tiempo, la región y el Cauca han cambiado muchísimo, especialmente el norte del Cauca. O sea, este asentamiento industrial ha mejorado condiciones de vida, desarrollo social, en infraestructura, la energía, los servicios públicos, el gas. Si ustedes recuerdan, antes los municipios no tenían gas, hoy lo tienen, gracias al consumo que da el sector empresarial, que dio la posibilidad de tener un gas domiciliario. Y hoy puedes contar con esta planta de energía solar que construyó gases de occidente. Pues es muy, muy importante porque, primer beneficio, por supuesto, el ambiente. Segundo, mejora competitividad de las empresas. Ojalá hubiese muchas más plantas. Ya hay varias empresas que la tienen y otras que la tienen en construcción. Y bueno, y que una empresa como Harinera del Valle, que hace más de 20 años llegó a la región, que produce más de 200, 2.000, 200, 3.000 toneladas mensuales de pastas, pues imagínense lo que significa que esté en la región. De manera que yo felicito a través de este medio a Harinera del Valle, felicito a Gases de Occidente por tomar la decisión de invertir y de seguir invirtiendo en nuestra región. El hecho de que hoy, desde Harinera del Valle, disminuyan la huella de carbono, quiere decir que estamos contribuyendo con eso, con el impacto que ha tenido la problemática social, como es que nuestro medio ambiente hoy no es el mejor, pero con proyectos como estos de paneles solares y la inauguración de esta planta tan importante por la empresa, nos va a permitir que cada día podamos respirar un mejor ambiente, que podamos contar con muchas actividades que tienen que realizar y que se hacían desde otro tipo de energía y desde acá minoremos costos y a la vez mejoremos nuestro medio ambiente. Es una apuesta desde la administración municipal que proyectos como estos se sigan desarrollando aquí en la zona, porque uno, nos impactan en lo económico, porque hay unos ingresos tributarios, generamos empleo para personas de aquí y de otros sectores, en mano calificada y no calificada, y a la vez generamos desarrollo integral para toda la comunidad, porque de acá también se incide en que muchos programas y proyectos se desarrollen en términos sociales, como es con las instituciones educativas y demás. Entonces creemos que hoy felicitamos a todas las personas que de una u otra forma han contribuido y se han asociado, se han articulado, han hecho sinergia, para que podamos hoy mirar, observar esta planta y que hoy que el sol está radiante, pueda ser como esa evidencia que nos muestra que cada día va a ser mejor este proyecto tan ambicioso que se tiene aquí en Arineras del Valle.